En este momento es noticia el municipio de Chivolo, Magdalena, por ser cero COVID en Colombia, algo que es para celebrar y admirar. Pero igual es noticia por una chuzada telefónica que se le hizo pública a la directora del hospital local de Chivolo, la doctora Maura Ayala, en donde un médico llamado doctor Otto Perdomo filtra la llamada y se siente inconforme porque su contrato no será renovado para prestar servicios en Chivolo por el estar asistiendo pacientes positivos COVID en Plato, Magdalena. La lluvia de críticas no ha parado en redes sociales y quisimos conocer la posición exacta de la doctora Maura Ayala, directora del hospital de Chivolo, Magdalena, municipio cero COVID y saber qué pasó exactamente con esta chuzada, si fue consentida esta grabación, si fue un abuso de confianza, filtrar esta conversación privada y los motivos exactos por los cuales ella desea blindar su municipio de personas que estén trabajando a nivel médico con contagiados positivos por COVID-19. Para iniciar, conozcamos el audio polémico, la chuzada telefónica a la directora del hospital de Chivolo, Magdalena, doctora Maura Ayala. Hola, Doc, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, doctor. ¿Y usted? Bien, también, gracias a Dios, bien. Cuénteme, Doc. Otro para comentarte algo. Dime. Bueno, yo me imagino que a ustedes también ya, me imagino, no, yo sé que sí porque las mismas personas también me han dicho que se los, le han comentado a ustedes, pues la situación de que se está manejando acá en la comunidad, de cómo ustedes están trabajando en platos, que están en contacto ya con pacientes y después vienen acá, ta, ta, ta. Entonces, pues, nos tocó, bueno, me tocó tomar una decisión, mi vida, vamos a esperar unos días que ir cercando un poquito las cosas. Esperar, ¿cómo? Lo entiendo. Dime, 15 días. Que no continúes por el momento, mi vida, en el hospital. ¿Cómo así, doctor? ¿Y por qué? Por lo que te estoy comentando, ¿no? Porque están trabajando en un municipio donde tienen pacientes con COVID positivo. Aguante, aguante, doctor. Mire lo que está haciendo. Se está dejando llevar por la gente. No, no es eso. Yo también soy consciente, ¿eh? Yo también no soy médico. Yo también siento o pienso igual que lo que dicen las personas en el momento, los demás. Y aparte no es una decisión que solamente estoy tomando yo sola. Ya son todos los sectores que se me han acercado a solicitarme eso. O sea, doctora, usted se está dejando independiente de los sectores. Por unos días. Vamos a ver qué pasa. No, no. Vamos a ver qué pasa. No. O sigo trabajando o no sigo, porque yo no voy a estar con esa bobada y con el miedo de la gente. Y más, como se lo he dicho a todos, yo me protejo más que todos ustedes. Ya. Y eso es algo que de pronto lo sabes tú solito, pero pues no es algo que uno pueda comentarle a los demás compañeros. Y además, lo que está haciendo está en contra incluso de la ley. Bueno, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Yo quisiera, en un tono conciliador, de pronto juntar las fuerzas suyas y su labor, que es muy loable, por el cero COVID que lo demuestra, y quizás el inconformismo del doctor Otto Perdomo. ¿Qué fue lo que pasó y qué tiene que decir al respecto? Bueno, Sergio, lo que pasa es que, bueno, el doctor Otto Perdomo, su contrato llegaba hasta el 30 de junio. Normalmente, en algunos casos, según como estemos con el porcentaje ocupacional de la institución, los requerimientos que tengamos, pues a veces se contratan o a veces no se contratan. En este momento, pues el día, eso fue exactamente el lunes festivo pasado. Pues, como era inicio de mes, yo, pues la verdad, normalmente eso no se notifica. Si un contratista termina su contrato, eso fue un acuerdo entre él y yo, que su contrato terminaba el 30 de junio. Normalmente no se notifica, pero pues, al ser médico, ser un colega, pues, yo soy médico, mis hermanos, mi familia, todos, pues yo jamás haría algo con lo que intrataría o dañaría a un colega. Yo quise llamarlo, de pronto para ser un poco más formal, que el contrato por el momento no se iba a renovar, por unos días incluso, yo soy clara de decirle que es por unos días. Entonces, pues yo lo llamo, hola doctor, ¿cómo estás? Hola Otto, creo que hola doc. Le digo, ¿cómo estás? Pues yo nos conocemos desde hace mucho tiempo también de acá del municipio. Y le comento que, bueno, que pues tengo la presión, una responsabilidad a mi cargo con el municipio y con los trabajadores de mi hospital, que es salvaguardarlos a ellos y salvaguardar las medidas de bioseguridad del municipio. Yo estaría infringiendo también al incumplirlas. Entonces, pues ya tenía de todos los sectores, de los compañeros laborales, del doctor, doctora, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos cuidando? Pero, pues, el personal que va, el doctor va, viene, todos los días atiende pacientes allá, en un municipio donde hay COVID, al que quiero muchísimo, también quiero reiterar eso, que es un municipio que quiero muchísimo, entonces va, viene, no estaría bien que él siga en esto, porque no esperamos unos días. De pronto, cuando ya en el municipio, Dios no lo quiera, llegara a llegar el virus, pues, ya serían dos municipios con COVID, pero en el momento, somos un municipio no COVID y queremos preservar eso todavía. Entonces, yo decido de llamarlo y de comentarle, doc, esperemos unos días, vamos a esperar unos días, pero, pues, desde el principio que lo llamo, él no toma la llamada a bien, como así, de pronto trata de que yo le dé mayores explicaciones y yo solamente lo llamé, pues, como te digo, y quise hacerlo yo, ni siquiera de pronto delegué esa responsabilidad a otra persona, porque, pues, una persona de acá del municipio, pues, no quisiera hacerlo daño, hacerle sentir mal. Entonces, le comento esa decisión que incluso Secretaría Municipal de Salud también me la había pedido, doctora, cuando piensa tomar decisiones con respecto a los médicos que tienen que trabajar en platos y trabajan en el municipio. Usted no puede hacer eso. ¿El mismo Estado dijo que qué? El Estado dice que usted no me puede sacar por miedo, porque me está sacando por miedo. Yo no te estoy sacando por miedo. Sí, doctora. ¿Tu contrato llega hasta mañana, doctor? No tengo contrato, doctora. ¿Dónde te va a renovar? ¿Dónde está el contrato? Si tienes contrato. Si tienes, doctor. No tiene contrato. Doctora, primera pregunta. En la llamada filtrada, en la chuzada a la doctora Maura Yala, el doctor Perdomo dice que no hay contrato. ¿Cierto o falso? No, falso. Si tiene contrato con la institución. Hasta 30 de junio, pero tenía contrato. Perfecto. En este momento, pues ya no. Segunda pregunta. Los médicos, su premisa más importante es la ética. ¿Usted aprobó, avaló, consintió esta grabada y que se filtrara en redes sociales? No, no, Sergio, no. Quiero ser muy clara en eso. No aprobé. No sabía que el doctor me estaba grabando. Hice una llamada a un colega, a un amigo, simplemente comentándole que esperáramos unos días para que continuara elaborando la institución. No sabía que él me estaba grabando. Nunca me dijo nada, ni mucho menos que iba a ser capaz de reenviar una conversación personal, algo que hablábamos entre él y yo. Sí, como un miembro de la institución, pero pues no, no autoricé y pues sí, eso sí me ha dolido mucho porque pues se siente uno como que mal, se siente uno mal al saber que de pronto las palabras que uno habló, pues claro que yo nunca estuve pensando. Él sí estaba pensando que me estaba grabando y se expresaba de la forma sabiendo que lo estaba haciendo. Yo no, pues yo simplemente lo llamé. Hola, don, ¿cómo estás? Mira esto para que tengamos en cuenta esto, tú sabes. Está claro, doctora, yo la felicito primero por querer blindar su comunidad, que es lo más importante, ni si es su abuelo, su tío, su esposo. Hay que respetar los lineamientos municipales del señor alcalde Manny Armela de blindar antes que todo la comunidad por el cero COVID, que ojalá llegue muchos días más por delante. Yo estoy en Barranquilla y estamos sufriendo una pandemia, una mortandad increíble y lo peor está por venir. Así que los felicito por este cero COVID. Y lo segundo, ¿qué mensaje le envía a la comunidad de Plato que se han sentido maltratados y discriminados por esta chuzada no avalada por usted? No, pues a la comunidad de Plato que no fue mi intención tampoco hacerlo sentir mal. Simplemente son cumplir unas medidas de bioseguridad del municipio, tratar de salvaguardar. Esto es una comunidad pequeña, somos un pueblo pequeño y las medidas hemos sido tan estrictos. Tuvieras, Sergio, que la misma población es la que está a la entrada del municipio. La misma población es la que se encarga de preguntar, de entrevistar a las personas que entran al municipio porque solamente se permiten casos que sean estrictamente necesarios. Pero pues si hay cosas que podemos evitar, creo que no es el momento de pronto de nosotros estar circulando por varios municipios, unos donde no hay COVID y otros donde lo hay. Entonces, pues nada, pero el municipio de Plato, pues mucho cariño por todos, por sus gobernantes, por el señor alcalde de allá también, mucho cariño. Y la verdad, nunca fue mi intención incomodarlos a ellos, ni tampoco incomodar al doctor Otto. También quiero recalcar eso, Sergio. Jamás fue mi idea incomodarlo a él, hacerlo sentir mal a él. Le pido disculpas si se sintió mal, pero no fue mi intención hacerlo sentir mal. Como te digo, nunca haría algo en contra de un médico. O sea, es como atentar en contra de mis principios, de mi familia. Solamente quise salvaguardar la integridad de mi municipio y de mi hospital.